Cristian Nodal dedica mensaje a Inti en este Día del Padre. El cantante celebra su primer año como padre. Cristian Nodal celebra su primer Día del Padre dedicándole un mensaje a Inti, la hija que tuvo al lado de Kazú, a quien denominó como Solecito. En un golaje de fotografías, él comparte diferentes momentos de la vida de la bebé desde que nació hasta estos días. El cantante es uno de los padres que este domingo está festejando su primer año como padre, luego de que en septiembre pasado y su expareja Kazú dieran la bienvenida a su hija, la pequeña Inti. Por este motivo, Cristian Nodal publicó en sus redes sociales una historia llena de fotografías de él y de la bebé, a quien agradeció por haberlo convertido en papá. El mensaje que le mandó a su hija es, mis solecitos siempre brillando, me regalaste el orgullo más grande de este mundo que es ser tu padre, escribió. Este fue el bonito mensaje que Cristian Nodal le mandó a su hija Inti por ser el día de hoy el Día de los Padres. ¿Tú cómo festejarás el día de hoy a tu señor padre? Te invito a que dejes tu comentario y tu lea y recuerda que estos son muy importantes. Suscríbete al canal activando la campana de notificaciones para así no perderte de contenido nuevo. Gracias.